Ok, vamos a continuar, vamos a enviar Ojitos Negros Encantadores Con los Migueles de Miguel Montoya Puro Monarca Music, claro que sí, vamos a continuar Ojitos Negros Encantadores Y en los que hubiera dado de mí Me fue de mucho bien de mi vida Vivir ausente de cul de espina Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de sangre Ojitos Negros Encantadores Que si Dios quiere, los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te cuenten Que tú me quieres y yo también Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.